Muy buenas, soy J Fulgen y hoy quiero enseñar los Hi-Low S35 ANC Auriculares Bluetooth tipo casco con características sumamente interesantes El packaging es sencillo pero si nos deja ver ya el diseño de los propios auriculares Y además pues unos logotipos muy interesantes como que tienen calificación Hi-Res Audio Parte trasera, pues principales características como que tiene cancelación de ruido híbrida de hasta menos 42 decibelios También que aparte de ser Bluetooth pues también se pueden usar vía cable jack 3.5 También que tienen función manos libres, larga duración de batería de hasta 60 horas Un driver dinámico de 40 milímetros Aplicación propia Diseño ergonómico Y también cancelación de ruido inteligente para las llamadas Y ya sin más vamos a abrirlo a ver que nos incluye el paquete Por un lado tenemos bolsita con los accesorios Donde podemos encontrar tanto el cable de carga que será USB a USB tipo C Como también el cable de mini jack para usarlo vía cableada También tenemos los manuales El cual viene con varios idiomas pero sin castellano Y ya por último pues los propios auriculares Auriculares que tienen un peso un tanto considerable Y ese será todo el contenido del paquete Y ya si pasamos a ver los propios auriculares Están construidos en plástico pero sinceramente tienen muy buenos acabados Y además tienen el logo de la marca serigrafiado con muy buena pinta Son totalmente ergonómicos y ajustables Para así adaptarse a todos los tamaños de cabeza Y los acolchados la verdad es que son extremadamente blanditos Por lo tanto intuyo que tienen que ser súper cómodos Además tienen este foam que tiene como memoria Como se puede ver las orejeras tienen muy buen tamaño Y esto es porque dentro tenemos un driver dinámico de 40 milímetros Por lo tanto también intuyo muy buenos bajos Además también en su interior cuentan con hasta 5 micrófonos Para la cancelación de ruido de hasta 42 decibelios Y si nos fijamos en sus botones y conexiones En el auricular izquierdo no tendremos nada Ya que todo está en el auricular derecho Y en él tenemos el botón para activar la cancelación de ruido También para controlar el volumen El cual es bastante pequeño También botón power LED de estado Puerto jack 3.5 para usarlo con cable El puerto USB tipo C Y el micrófono principal para las llamadas La verdad que bastante completo en este aspecto Y vista sus características principales Ahora lo que queda es conectarlos Y comprobar que tal suenan Y para vincular Pues conectamos los auriculares Ahí está Y buscamos nuevos dispositivos Ahí los tenemos Hi-Lo S35 ANC Permitir Y emparejar Ahí lo tenemos Perfectamente vinculado Los auriculares vienen con bluetooth 5.2 Y vamos a comprobar que codec nos traen Y efectivamente tenemos audio HD AAC Y ahora ya pues podríamos escuchar nuestra música preferida Pero como hemos visto en el paquete Tienen su propia aplicación Característica que me encanta Ya que siempre le dan un plus a los auriculares Y ya los tenemos también Perfectamente vinculados a la aplicación Desde aquí tenemos acceso a los principales ajustes De los auriculares Como por ejemplo para activar o desactivar fácilmente la cancelación de ruido También comprobar el estado de la batería Pero es que además podemos configurar el sonido completamente a nuestro gusto Donde tenemos un montón de ecualizaciones predefinidas Y como no también pues todos los ajustes generales de los auriculares Como por ejemplo activar el modo juego O incluso actualizar el firmware de los propios auriculares Y ahora ya sí Con los auriculares configurados completamente a nuestro gusto Ya toca poner nuestra música favorita ¡Suscríbete al canal! 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 Pues una calidad de sonido espectacular Buenos bajos, alto nivel de volumen Y ni una pizca de distorsión Y además su cancelación de ruido es impresionante Vamos que no oyes nada de nada del exterior Y aunque dije que en un principio Y aunque dije que en un principio tenían un peso un tanto considerable La verdad que una vez colocados Y podemos llevarlos durante horas ya que no nos molestan para nada Sus esponjas son extremadamente blanditas Y se acoplan perfectamente a nuestra oreja Ya digo que podemos llevarlos durante horas que no tenemos ninguna molestia También los he probado para llamadas y también perfectos Oímos y nos oyen perfectamente Y alta calidad de sonido ya sea vía bluetooth como vía cable Y además tienen un detalle que me ha gustado bastante Que es que al introducir el cable jack se desconectan automáticamente del bluetooth Conexión bluetooth que también me ha funcionado genial Largo alcance y súper estable Y qué decir de su aplicación Para mí súper útil Sobre todo para configurar el sonido completamente a nuestro gusto Que yo después de todas las diversas pruebas Donde mejor lo encuentro es en la mejora acústica Ya digo que he probado todos los modos Y el que mejor suena en estos S35 Es el mejorado acústico Y en cuanto a autonomía pues también bastante bien En teoría prometen hasta 60 horas de batería Pero esto será sin usar la cancelación de ruido Pero es que usando la cancelación de ruido He conseguido más de 30 horas de autonomía Lo cual no está nada mal Cascos bluetooth que se pueden conseguir por tan solo 50 euros Y la verdad que si te gusta el audio de calidad Y además con extrema comodidad Lo veo una opción súper recomendable Y nada más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!